Gracias, Gaurco y Ardunaldionetara. Antes de empezar sabéis que hoy va a ser una jornada en la que vamos a volver a remarcar el contexto del festival, pero sobre todo lo más importante de hoy es, como veis, las mesas de trabajo, donde vamos a ir trabajando un poco en ciertas cuestiones que hemos identificado sobre las que habría que reflexionar en torno a los grandes eventos y el papel que juegan en la construcción urbana. Antes de entrar en Harina sí que me gustaría, como muchas y muchos de vosotros es la primera vez que venís durante el festival que empezó el miércoles, contaros un poco en qué consiste este festival, que para nosotros más que un festival prácticamente es un laboratorio, porque sí que hay mucha gente que sigue confundiendo UrbanBat con un congreso y a nosotros nos gusta contarlo como de otra manera. Como todo un proceso que realmente nos lleva un año de investigación, que de alguna forma se representa en ese círculo y que de alguna forma lo que propone es como abordar algún reto urbano contemporáneo, algo que tenga que ver con cómo se está transformando la ciudad y a partir de ahí empezar a investigar incorporando como a mucha otra gente, cruzando disciplinas, es una forma de investigar en la que cruzamos las prácticas formales con las no formales, la investigación académica con la investigación que viene más del mundo de la cultura, vamos incorporando a través de esa transversalidad que nos da la cultura como muchas disciplinas, muchos saberes, muchas inquietudes, muchos lenguajes, y de alguna forma lo que nos permite investigar también con las prácticas culturales es no ceñirnos al lenguaje de las palabras o al lenguaje escrito, sino incorporar muchos otros lenguajes que tienen que ver con el cuerpo, con el audiovisual, con la música, con el performance y con un montón de disciplinas que vamos agregando a ese proceso de investigación. Y al final de todo ese proceso llegamos a donde estamos ahora, que es el festival, que de alguna forma despliega todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo del proceso de investigación y que lo convertimos en un formato también de carácter cultural, donde hay espacios para el debate, espacios para el pensamiento, hay diferentes actividades de corte más artístico, y que seguimos entendiéndolo como parte del proceso de investigación. O sea, lo que estamos haciendo aquí estos días, todas las actividades se incorporan también a ese proceso de investigación. Bueno, aparte de toda esa complejidad, la forma de investigar que tenemos nosotros, la voy a contar como muy brevemente y de forma como muy resumida. Nosotros a principio de año lo que hacemos es invitar a gente a que nos ayude de alguna forma a identificar cuál es ese reto urbano contemporáneo sobre el que merece la pena construir todo ese proceso de investigación del año. Lo hemos ido haciendo con diferentes personas, con la Bora Bora, por ejemplo, que está por aquí, ha sido una gente que nos ha estado ayudando en ese proceso de investigación durante varias ediciones del festival. Lo hacemos también con la Universidad Pública del País Vasco. Ellos sí que nos han ido acompañando durante todos estos años con el grupo de investigación CiberCity, un grupo de investigación de sociología. Y este año lo que hemos hecho es incorporar a nuestro equipo, en esa primera fase de detectar cuál es el reto urbano contemporáneo sobre el que currar, a tres perfiles que creíamos que nos venían muy bien, porque también, de alguna forma, cruzan la investigación académica con las prácticas culturales. En este caso, los invitados a encerrarse con nosotros durante una pequeña residencia en Wikitoki fueron Juan López de Aranguren, que es arquitecto y en este momento está trabajando en el proyecto Imagina Madrid, de Intermediae, para el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, y que trabajan un poco en prácticas también, como en cierta medida similares a las nuestras. Invitamos a Ula Irureta Goyena, que es profesora en la Escuela de Arquitectura de la UPV, y a Etel Barahona, que también es arquitecta, pero que realmente no ejerce como arquitecta. Se dedica más a la investigación, a la curaduría, y tiene una editorial, DPR Barcelona, que aborda este tipo de investigaciones sobre las transformaciones urbanas. Entonces, juntándonos y sin saber muy bien sobre qué íbamos a trabajar, en esa pequeña residencia nos dimos cuenta que uno de los fenómenos no muy analizados y que estaban teniendo como mucha incidencia en muchas ciudades, es un fenómeno de alguna forma global y que sí que está afectando particularmente a esta ciudad, era el tema de las ciudades instantáneas. Le pusimos ese título por la instantaneidad que de alguna forma producen los grandes eventos urbanos a la hora de crear infraestructuras de una forma como muy rápida para acoger en un periodo muy corto de tiempo a mucha gente que viene atraída por los grandes eventos. La instantaneidad también con la que consumimos las ciudades cuando vamos a esos eventos o cuando nos movemos por turismo. Y la instantaneidad incluso que en algunas ocasiones se produce para modificar normativas que permitan que esa acogida sea como muy rápida también. Afecta también al tema de la vivienda, afecta al tema de la movilidad, afecta a un montón de cuestiones que nos parecían como muy ricas incorporar en la investigación. De ahí el título un poco de ciudades instantáneas. Sobre eso lo que hicimos es empezar, bueno, recoger bibliografía, recoger algunas referencias y luego ver de qué forma eso está afectando a nuestro entorno más próximo, ¿no? A la ciudad de Bilbao, que es donde vivimos, donde trabajamos y donde nos relacionamos todos los días. Entonces, lo primero que hicimos fue como identificar a diferentes agentes, agentes económicos, agentes sociales, agentes políticos, agentes culturales, como no, ciudadanía también en general, investigadores, gente de la universidad, para testar un poco cuál es el sentir y de qué forma creen que afectan estos grandes eventos en cada una de esas actividades y en la vida de todas estas personas, ¿no? Lo hicimos a través de unas microentrevistas en vídeo. Antes habéis visto como un resumen que recoge un poco, ¿no?, algunas opiniones que, como veis, están bastante enfrentadas en algunas ocasiones y eso nos permitía, por una parte, empezar a socializar esa investigación que estábamos empezando a desarrollar y, por otra parte, ver realmente qué opiniones hay respecto a todo este fenómeno, ¿no? Y habéis visto que las opiniones son muy diversas, que han generado bastante debate, la verdad. Y, bueno, a partir de ahí, como ir trayendo todo esto al festival e ir proponiendo o identificando qué alternativas hay en otros lugares, también en Bilbao, pero también en otras ciudades, que estén abordando, sobre todo, los efectos, en este caso, negativos que producen los grandes eventos. Las cosas buenas habrá que ponerlas también en valor, pero vamos a ver esas afecciones que, de alguna forma, molestan o perjudican las dinámicas urbanas, de qué otra forma se están abordando en otras ciudades y a través de los eventos, ¿no? Nos parecía como interesante traer ejemplos de eventos, en este caso de festivales de arquitectura y urbanismo, que también se cruzan con las prácticas culturales y que utilizan el propio festival para acometer mejoras de carácter urbano, para testar de qué forma se puede mejorar la ciudad, para involucrar a administración, al tejido social, para involucrar a los propios productores culturales en ver de qué forma la ciudad se puede construir de forma colaborativa y se pueden ir introduciendo esas pequeñas mejoras a través del propio evento. Hemos tenido un montón de alternativas que hoy están encima en la mesa. Tenemos la gran suerte de poder, encima, trabajar ya codo a codo con ellos. Ayer estuvieron presentando esos festivales. Ha venido festivales de Lisboa, de México, de Londres, de León, de Logroño, bueno, de diferentes partes. Y, bueno, hoy vais a poder trabajar un poco con ellos para entender de qué forma implementan ese tipo de mejoras con sus eventos. Bueno, luego todo el festival realmente está cruzado por lo que antes os decía. Hay un montón de actividades culturales que están muy relacionadas también con el tema de investigación de este año. Hemos tenido talleres de cocina, vamos a tener una remezcla audiovisual, tenemos un tour mañana por la ciudad. Bueno, hay una serie de actividades que también ponen en relación el tema con la actividad artística. Y esto, que hemos llamado FestiLab, es el encuentro en el que estamos hoy. Realmente pasamos de esa parte más de identificar cuáles son los efectos que están produciendo los eventos, a buscar alternativas que de alguna forma nos sirvan de inspiración e intentar aplicar alguna de esas fórmulas que ellos traen. Y hoy realmente lo que vamos a hacer es trabajar en las mesas sobre indicadores, sobre otro tipo de indicadores, porque sí que detectamos, sobre todo con agentes tanto sociales como académicos, que nos faltan indicadores para medir el impacto de todos estos eventos. Hay indicadores cuantitativos y hay indicadores sobre todo relacionados con el impacto económico, pero nos faltan muchos otros indicadores que son sobre los que vamos a trabajar en esas mesas de trabajo hoy. Y, por último, es muy importante que de todo este proceso quede algo que podamos compartir. Y lo que vamos a hacer es, bueno, ya está prácticamente elaborada, tenemos que incorporar un poco lo que salga hoy de los talleres, pero vamos a hacer una publicación que recoge toda la metodología de trabajo de investigación de este año, textos que hemos ido pidiendo a expertos en la materia y un poco también la parte esta propositiva de cómo podemos ir introduciendo otra serie de indicadores en la medición de impacto de estos eventos. Poco más. Lo he contado de forma bastante resumida porque veis que esto tiene una complejidad bastante grande. Esta complejidad también, de alguna forma, representa que este proceso de investigación es bastante colectivo. A nosotros nos gusta contar que UrbanBat no es nuestro o es en parte nuestro, pero cada año UrbanBat es de toda esta gente que se va incorporando a la investigación, a la gente que venís a trabajar, a la gente que viene a visitarnos, a la gente que se coge una semana de vacaciones para poder venir al festival. De toda esa gente también es un poco este proceso de creación y de investigación colectiva. También nos gusta pensar que no es un festival solo de Bilbao, precisamente porque vienen otras muchas miradas de fuera a incorporarse y porque realmente las problemáticas que tratamos sí que intentamos situarlas en nuestro territorio, pero son problemáticas o son transformaciones que se están dando a un nivel más global o al menos internacional. Gracias. 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 Gracias.